Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos del 14 al 21 En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios Este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres prefieren la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra el mal detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oramos hoy por las elecciones parlamentarias en nuestro país Y pedimos al Señor que ilumine a cada sufragante Para que elija de manera adecuada, consciente y libre Los mejores legisladores para nuestra nación Pero hablemos del Evangelio que hoy nos presenta precisamente San Juan Cuando nos habla de una manera tan enfática al afirmar Tanto amó Dios al mundo Que no se reservó de entregar a su propio Hijo Para darnos salvación a todos A partir de la lectura de este Evangelio Reconozcamos que nos invita Uno, a creer para tener vida nueva Dos, a acoger el amor de Dios Y tres, a caminar en la luz de la fe en el Señor Concretamente, de las lecturas de este domingo Extraigamos tres grandes enseñanzas para nuestra vida La primera Toda la historia del mundo Toda la historia de la humanidad Es la historia del amor de Dios por el hombre Amor siempre fiel Amor inquebrantable Amor eterno Y es también la historia del amor del hombre por Dios Desafortunadamente Amor no siempre fiel Amor a veces traicionado Trastocado Por ídolos del mundo Hoy reconocemos Que el cosmos y el mundo Fue creado por un acto de amor de Dios por la humanidad Que fue creado el reino mineral, vegetal y animal Para dar gloria a Dios sirviendo a los hombres Que el hombre es creado por un acto libérrimo del amor de Dios Que el hombre es guiado por los patriarcas y profetas en la historia bíblica Simplemente por un amor que busca proteger, sostener y sacar adelante Que el hombre es liberado de sus esclavitudes personales De las opresiones que hay en su corazón por amor Y es salvado en una nueva y definitiva alianza por amor Cuando Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo en el altar de la cruz Hoy descubrimos que por amor somos alimentados en la iglesia A partir de la palabra, los sacramentos A partir de la presencia inmensa de María Nuestra madre intercesora Hoy reconoce en tu vida tantas huellas Tantos signos del amor providente de Dios Que no cansa ni se cansa de darse al hombre Es el amor siempre fiel de Dios Y a veces el amor indiferente o despreciativo del hombre frente a Dios Comprendamos pues el contexto de esta frase inmensa Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Es que amar es darse, amar es entregarse Amar no es retener la vida de nadie Y vivir por la existencia reclamando presencia, cariño, atención Y servicio de los demás Pero hay una segunda enseñanza que nos presenta hoy el Evangelio Y es que la fe, entendida como confianza absoluta en el amor de Dios Certeza de su amor incondicional, inquebrantable, irrenunciable Certeza de su amor gratuito Donde no tenemos que hacer méritos Ni ponernos simpáticos o bellas o bellos para agradar a Dios El amor eterno que no se doblega frente a cambiantes circunstancias Nos lleva a nosotros a vivir la vida de otra manera Cuando uno en verdad por la fe confía en ese amor incondicional, gratuito y eterno de Dios Aprende a entender que la vida se asume de otra manera Que hay una vida de paz en el corazón Una vida de alegría en el corazón Una vida de esperanza en el corazón Una vida de fortaleza en el corazón Porque tenemos la paz, la alegría, la fortaleza, la esperanza Que solo nos viene del amor de Dios Esto es simple pero es profundo La persona que cree más, sufre menos La persona que tiene más fe religiosa Vive con más paz, con menos angustias Porque sabe en quien ha colocado su confianza Tu fe no puede ser conceptual, intelectiva, abstracta, de ideas Tu fe es una actitud de vida, confianza irrestricta en Dios que no te abandona Te lo aseguro, al final de la vida En la última hora de tu existencia Pasará la película de tu vida frente a ti Y te darás cuenta que sufriste sin necesidad Que te llenaste de nervios, angustias y aprensiones innecesariamente Porque Dios siempre estuvo contigo Acompañándote, guiándote, protegiéndote, sosteniéndote En una tercera y final enseñanza Reconoce que toda vida humana es un caminar En medio de dos miradas universales La primera, la mirada del hombre que con fe cree en Dios Camina hacia Jesús vencedor sobre la muerte y portador de una nueva vida Y la segunda mirada es la del hombre sin fe en Dios Donde la vida es simplemente un caminar hacia la muerte Entendiendo esta como la gran certeza que acompaña la vida Ese caminar sin Dios lo vivió el pueblo de Israel Como nos narra hoy la primera lectura del libro de las crónicas Donde el pueblo vivió el dolor del destierro Y como nos señala hoy el Salmo 137 en la liturgia Cuando el hombre bíblico, el hombre de Israel En medio del destierro clama a Dios y canta a Dios Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti, buen Señor Hoy se nos invita a la esperanza más allá de la prueba Y a reconocer, como señala la segunda lectura de hoy De Efesios capítulo 2 Que por gracia nosotros estamos salvados Mediante la obra de la fe en Jesús Señor, hay dos maneras de vivir Creyendo, confiando en ti O abandonados de ti La vida sin ti es pobre Es miserable Es vacía Está llena de miedos y aprensiones Cuando por el contrario vivimos Creyendo en ti Apoyados en ti La vida es luminosa Y aunque los problemas no desaparecen Aprendemos a asumirlos de otra manera Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén